Que Jesús que viene a salvarnos, esté con todos ustedes, queridos amigos de La Rancherita del Aire, les habla el Padre Iván Colunga López, para desearles muy, muy felices fiestas decembrinas. Estamos en el tiempo del Adviento, un tiempo que la Iglesia nos invita a prepararnos, sobre todo, prepararnos espiritualmente para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que estaría próximo. El Adviento es un tiempo, sobre todo, de esperanza. Esperamos con mucha alegría el nacimiento del Señor. El Adviento también es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de penitencia, es un tiempo de conversión. Al mismo tiempo también vivimos con mucha alegría, los invito a que con mucha alegría, con mucha felicidad, en estos días nos preparemos, nos dispongamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Todos estos elementos los vemos precisamente en la corona del Adviento, que tiene el color verde en el follaje, el verde que es esperanza. Estas velas moradas, que para nosotros son precisamente eso, conversión, arrepentimiento, penitencia. Tiene también una vela rosa, que nos recuerda que este tiempo es un tiempo así, de alegría. Y en el centro contamos con una velita blanca, que se prende el mero día de la Navidad. Es el mero día en que celebramos el nacimiento de Cristo nuestro Señor. Y el blanco, pues, es el deseo de paz que Dios tiene para nosotros. Que los bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.